qué tal brigada bienvenidos un vídeo más el día de hoy tendremos la segunda parte del evento en acrópolis y al final revelaré a los ganadores del giveaway espero que al final sea de su agrado en el evento de acrópolis tuvimos la oportunidad de probar diferentes tipos de juego en este caso vamos un tipo de modalidad zombies la partida consistía en buscar a los cinco zombies escondidos en el campo los cuales contaban con dos vidas pero ellos tenían la posibilidad de convertir a los humanos con un solo hit en zombies una vez que el humano recibía el hit tendría que contar 10 segundos antes de convertirse el humano convertido en zombie sólo contaba con una vida la partida fue muy interesante ya que a pesar de ir en grupos designados el hecho de que hit eran algún compañero de grupo provocaba la dispersión de estos haciendo presas fáciles para los zombies nuestro grupo iba bien teníamos a dos de los zombies acorralados hasta que uno de nuestros compañeros que venía atrás fue hitado nuestro grupo se dividió haciendo más fácil la emboscada de los zombies convirtiendo prácticamente a todo nuestro equipo no 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 Al final los zombies fueron los ganadores, fue una partida muy interesante y dinamita. ¡Seguro! 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 muy bien brigada eso es todo el video de hoy espero que haya sido de su agrado quiero agradecer a todos los que participaron en el giveaway recibí muchos comentarios y me gustan mucho las ganas de cada uno de participar cada comentario en las redes sociales participantes recibió un número y mediante una página que elabora números aleatorios fue que surgieron los ganadores del giveaway en instagram carlos hp1 en facebook josé ramiro mendívil monreal y en youtube miguel rodríguez fueron los ganadores del giveaway de los 3000 suscriptores dejaré un mensaje en los perfiles de cada quien para coordinarnos y hacerles llegar sus premios si no ganaste nada en el giveaway no te desanimes vendrán muchas más sorpresas en el canal dale like comparte y suscríbete si quieres seguir viendo vídeos sobre estos temas no olvides comentar y visitar mis redes sociales y recuerden que el arte de vencer se aprende en las derrotas